Buenas tardes. A veces nos gusta celebrar algunos acontecimientos y algunos aniversarios y en nuestra cultura nos gusta celebrar especialmente aquellos aniversarios que son múltiplos de cinco. Pues cinco veces cinco, que son las bodas de plata, ¿verdad? O cinco veces diez, que son las bodas de oro. Pero en este caso vamos a celebrar cinco veces seis. Nos parecía que treinta años es un buen motivo para recordar a las personas que han pasado por nuestra vida y que han dejado huella. Y una de ellas es nuestro querido arzobispo, don José Delicado Baeza, que fue el promotor de esta casa. Con motivo del año jubilar del Sagrado Corazón de Jesús que hemos celebrado también este año, pues sacamos del baúl de los recuerdos algunos escritos de don José Delicado Baeza sobre el corazón de Jesús e hicimos una publicación. Bueno, pues yo creo que otro de los frutos del año jubilar es recordar a la persona de don José Delicado Baeza y nos pareció, pues, oportuno en este día que queremos conmemorar los treinta años de la inauguración de esta casa. Es verdad que comenzó a funcionar en 1990, pero después de las obras de rehabilitación del edificio se hizo una inauguración oficial que fue el 28 de septiembre del año 94. Como mañana sábado sería un poco difícil poder hacer una celebración de estas, pues la hemos trasladado a este día, 27 de septiembre, pero los treinta años se cumplirían mañana. Bueno, todos son casualidades. Para esta casa los viernes tienen un cariz especial, puesto que los dedicamos al Sagrado Corazón de Jesús. También es aniversario de la donación presbiteral de nuestro querido arzobispo don Luis Arguello. Por don José Delicado. Por don José Delicado Baeza. Y luego estamos aquí también dos, don José Ramón Peláez, que es el que va a dar la conferencia, y un servidor que también fuimos ordenados por don José Delicado Baeza, y además el mismo día. Nos ordenó el 24 de septiembre del año 94. O sea que también estamos un poco de aniversario nosotros. Bueno, como ven, es muchos motivos para dar gracias a Dios y para recordar el legado teológico, pastoral, espiritual, que dejó en esta diócesis don José Delicado Baeza, que fue obispo aquí tantos años, y que nos ha dejado esta casa, el centro de espiritualidad, con sus escritos pastorales y teológicos sobre el corazón de Jesús. Bueno, sin más, le doy la palabra a don José Ramón Peláez, párroco en Olmedo y otros pueblos del entorno de la comarca, y que también nos ha ayudado, que también ha sido fruto este año, de la organización, colocación del archivo personal de don José Delicado Baeza, que lo hemos recolocado y ordenado en el arzobispado de Valladolid. Entonces, él, que también ha trabajado este tema, pues nos pareció el más oportuno para dar esta conferencia. Así que, muchas gracias, José Ramón, y te damos la palabra. Muchas gracias por la invitación a participar en este acto en que estamos celebrando 30 años del Centro de Espiritualidad, de su inauguración oficial, y también 30 años de nuestra ordenación sacerdotal, en aquel año en que se eligió esa fecha, porque don José Delicado Baeza cumplía los 25 años de su ordenación episcopal, y al mismo tiempo se iniciaba la Asamblea Diocesana, con motivo de los 450 años de la fundación de la diócesis de Valladolid. Entonces, todos aquellos acontecimientos convergieron en ese septiembre, de hace 30 años, y nosotros queremos ahora recordarlos con este reconocimiento a la persona de don José. Me han pedido que hable del corazón de Jesús en los escritos de don José Delicado Baeza, y esos escritos son un auténtico océano. Ahora que hemos estado organizando su archivo, y hay allí buena parte de ellos, de las separatas, de tantas revistas y ponencias como dio, todos los originales de los cientos de cartas que escribieron en el norte de Castilla, semana tras semana, y tantas conferencias y otros escritos, son muchos. Tanto es que teníamos que traer a colación una anécdota, que es cuando el antiguo párroco de San Lorenzo, creo que se llamaba don David, era, ¿no?, hizo las bodas de oro, y entonces hizo su explicación de sus anécdotas sacerdotales, y le dio un consejo a don José, que don José desatendió. Le dijo, don José, no escriba tanto, que con tanto como escribe usted, el proceso de canonización suyo, cuando lo hagan, va a ser inmenso, y va a ser muy difícil que le hagan beato y santo, solo por lo que van a tardar en leer todo lo que está publicando. Pero vamos, no desatendió, y siguió publicando y publicando, cuando don José se jubiló y después falleció, en la hoja diocesana se publicó unos trabajos, que repetidamente ha ido haciendo el hermano Pedro Chico, sobre las publicaciones de don José, en el que él ofrece distintos estudios estadísticos sobre los géneros literarios, sobre los temas que abarca, sobre sus centros de interés, y se ha llegado a una especie de consenso de que don José publicó 30 libros, cosa que el dato no es exactamente científico, porque la misma lista tiene algunas repeticiones y bastantes ausencias. Pero vamos a dar el dato por bueno, porque no es el tema que nos atañe hoy hacer una bibliografía completa de don José, que publicó solo en libros 30 a lo largo de su vida. Y de esos 30 libros, su principal interés es siempre la evangelización. De hecho, uno de los primeros que publicó, siendo sacerdote, que era pastoral diocesana al día, a finales de los años 60, que era sobre el papel del arciprestazgo, en la nueva pastoral de conjunto, pues ahí, en el prórrogo, su obispo, entonces, en Albacete, dice, es uno de los más actuales y mejor preparados pastoralistas que tenemos ahora en España. Yo creo que esa perspectiva, que es la evangelización, tratando todos los temas que tienen que tratar por su misión pastoral y por su amplio interés intelectual, siempre han tenido como eje la evangelización. Entonces, lo que vamos a hacer es una pequeña parte de sus escritos, que son los que escribió sobre el Sagrado Corazón de Jesús y, sobre todo, los que fueron recopilados en dos obras que son las que vamos a presentar hoy. Porque si buscáramos, diríamos, las obras menores, tantas homilías, intervenciones, seguro que encontraríamos más ocasiones en las que don José habló del Corazón de Jesús. Lo que queremos presentar es, en primer lugar, este libro, que es el Corazón de Jesús de Nazaret, que publicó en los primeros años de su ministerio en Valladolid, en 1978, cuando llevaba aquí tres años. Que es una recopilación de doce escritos, muy variados, porque en ellos hay, desde el Sermón de las Siete Palabras, que publicó, según la tradición, en su primera Semana Santa como arzobispo de Valladolid, en 1976, a ponencias en Congreso, reflexiones sobre la formación sacerdotal, sobre la humilía, sobre el futuro de la Iglesia, todo en torno al Sagrado Corazón de Jesús. Pero este libro tiene un antecedente, porque tenemos este otro, que es el Corazón de Cristo en el mundo de hoy, que son las actas de una semana de teología pastoral que se celebró en Valladolid entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre de 1975, en el que don José interviene con una ponencia que se llama La Reconciliación Centro de la Devoción del Corazón de Cristo. Una ponencia que luego está recopilada en el libro del Corazón de Jesús de Nazaret. De las personas que intervinieron en esta semana de pastoral, pues está el padre Mendizábal, no podía faltar, que es el que promovió esa semana, está otro vallisoletano de Pesquera de Duero, don Teodoro Cardenal, entonces, obispo en Soria, en Osma Soria, que después fue arzobispo de Burgos, está don Carlos Martín Manjarrés, al que todos hemos conocido como magistral entonces y luego de donde la catedral, o está el Cardenal Marcelo, ¿no? Son algunos de los personajes que intervinieron en esta semana de pastoral de septiembre y octubre de 1975. Y luego, este libro, aunque estaba por ahí en la memoria histórica, lo hemos podido recuperar, porque ahora lo podemos leer así, en este formato, que es el que ha hecho la diócesis de Valladolid con prólogo de don Luis, nuestro arzobispo, con motivo del año jubilar. El año pasado, en octubre, celebrando el año jubilar del Sagrado Corazón de Jesús, con motivo de la colocación en la Torre de la Catedral de la Escultura del Sagrado Corazón, se reeditó este libro, que entonces es accesible ahora en las librerías, porque lo editó la editorial Mensajero, donde está completo el libro del Corazón de Jesús de Nazaret. Fijaros la diferencia, es que ahora las editoriales entonces lo hacían la letra muy pequeña y ahora la hacen la letra muy grande, pero está todo completo, ¿no? Está todo completo, es la misma publicación y además son escritos con mucha frescura, que nos pueden indicar mucho sobre la actualidad de la espiritualidad del corazón de Jesús. Y luego hay un segundo libro recopilatorio, que es El Corazón de Cristo, La Buena Noticia, que también, aunque es del año 2000, no está agotado, lo hemos comprobado, todavía hay stock que en las librerías, o sea, que también es accesible, que está publicado por esta casa, pertenece a la colección Agua Viva, dentro de la editorial Monte Carmelo, promovida desde el Centro de Espiritualidad de Valladolid. Recordamos que Agua Viva era el nombre de esta colección y de la revista de espiritualidad que publicaba el Centro de Espiritualidad. Y aquí se recopilan tres cartas pastorales de don José de 1990, de 1994 y del año 2000 dedicadas a la fundación y a los inicios de esta casa, del Centro de Espiritualidad. Y entonces es lo que voy a intentar presentaros ahora brevemente en esta charla. No voy a extender mucho en el libro del corazón de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque como ya lo presentamos el año pasado, el día 31 de octubre en el inicio de la formación permanente del clero y lo presentamos junto a don Francisco Cerro que fue el primer director y durante muchos años encargado de esta casa, pues el que quiera enterarse del contenido de este libro pues va a la hemeroteca y ahora la hemeroteca es el YouTube de la diócesis y entonces con todo detalle capítulo por capítulo ahí pues puede recordar de lo que habla este libro. Voy a explicaros dos puntos. El primero de ellos es las ideas principales de don José sobre el corazón de Jesús a la luz de estos escritos. Y luego el siguiente punto aterrizando ya en el motivo que nos reúne hoy que son los 30 años del centro de espiritualidad vamos a ver cómo soñó él esta casa y qué criterios nos da para su funcionamiento y su misión particularmente en las tres cartas pastorales que dedicó al centro de espiritualidad. Pues vamos a ello y vamos a ver cuáles son las ideas principales de don José sobre el corazón de Jesús. Vamos a exponerlo en cuatro puntos. El primero es la evangelización. O sea, todo lo que él plantea al corazón de Jesús es que sea el centro de una verdadera evangelización que tiene que ser anunciar a Cristo y llevar a las personas al encuentro personal con Cristo. Luego hay un segundo punto que es una cristología completa. él plantea que el corazón de Jesús es entender entero el misterio de Cristo sin visiones parciales que desde determinadas escuelas teológicas o determinadas formas de piedad o determinadas ideologías se puede estar sesgando y quedarse con una perspectiva y no con las otras en la presentación del misterio de Cristo. En esta misma línea hay una insistencia de don José que es la superación de las devociones. No está hablando del corazón de Jesús en una clave de una devoción particular sino de una manera en que estas mismas devociones ligadas al corazón de Jesús nos llevan a la centralidad de Cristo en nuestra vida. Y por tanto el cuarto punto es que el camino es la vida contemplativa y la vocación a la santidad de todos los cristianos. Cuando plantea el corazón de Jesús nos está planteando un cristianismo místico para todos y cada uno de los bautizados. Una vida de santidad para todos y cada uno de los bautizados. Estos son los cuatro puntos en los que vamos a resumir todo el pensamiento tan rico de don José en estos dos libros. Bueno, lo primero la evangelización que es anunciar a Cristo y llevar a un encuentro en profundidad con él. Como os decía al principio su perspectiva siempre es la teología pastoral. Es decir, una teología de la evangelización. ¿Cómo evangelizar? ¿Cómo hacer nuevos cristianos? ¿Cómo alimentar la vida de la iglesia en su comunión y en su misión? Y él, la intuición que parte en los años 70 es una profecía del teólogo Karl Rahner que todos habremos oído mil veces. A mediados de los años 60 nada más cerrarse el concilio Vaticano II Karl Rahner había escrito ¿El cristiano del futuro será un místico o no será cristiano? Y la misma cita continuaba diciendo místico para alguien que ha experimentado el encuentro con Jesús alguien que ha experimentado aquello en lo que cree porque si no no podrá ser cristiano. Y esta es la tesis de la que parte don José de manera muy intuitiva a mediados de los años 70 cuando todavía no se había iniciado la transición a la democracia él dice vamos a una sociedad en la que van a desaparecer los soportes sociológicos de nuestra fe no dice van a ser débiles van a desaparecer o sea todas las costumbres de la tradición de las familias de la sociedad popular de la escuela del todo el mundo lo hace que ha sostenido la fe en nuestra tierra desaparecerá y entonces solo desde un encuentro personal con Cristo y de una experiencia personal de amistad con el Señor va a ser posible la fe como había anunciado Karl Rahner y él analiza la situación de esta iglesia del futuro con dos claves una primera es que vamos hacia una radical secularización en la que van a desaparecer las costumbres que sostiene la fe por una cultura científico-técnica que va a crecer de modo acelerada y por una sociedad que va a ser pluralista y democrática en la que cada persona tendrá que decidir su propia identidad y al mismo tiempo habla de algo que quizá lo tenemos sin estrenar que es una nueva psicología de la iglesia con esta expresión nueva psicología de la iglesia dice algo que hemos repetido mucho que es sentirnos iglesia misionera estamos en un contexto en el que somos una minoría y tenemos que vivir el evangelio que hemos recibido y desde esa experiencia que vivimos anunciarlo a los demás como una situación misionera pero en su mayor insistencia cuando nos habla en el año 2000 de nueva psicología de la iglesia es tomar como clave el inicio de la cuaresma de aquel año 2000 en pleno gran jubileo de los 2000 años del nacimiento de cristo cuando el papa san juan pablo segundo había pedido perdón por los pecados de la iglesia si recordamos aquel miércoles de ceniza y aquel primer domingo de cuaresma muchas de las cosas por las que nos dicen que tenemos que pedir perdón la iglesia por los abusos que ha tenido en la colonización en la evangelización la complicidad con la violencia la marginación de las mujeres y de algunas etnias era juan pablo segundo el que pedía perdón no desde fuera nos pedían pedir perdón y don jose en su carta pastoral de ese año desarrolla que eso es una nueva psicología de la iglesia en la que personas y comunidades entramos en una clave de conversión a Cristo y que la buena noticia que nos reúne es que siendo nosotros pecadores Cristo ha dado la vida por nosotros y esa nueva clave nos va a situar con una nueva humildad y en una nueva forma de estar en nuestra sociedad por eso os digo que si repetimos mucho el mensaje de la iglesia misionera nueva evangelización quizá tenemos más olvidada esa intuición de la iglesia humilde de pecadores que es capaz de dar testimonio de que Cristo nos salva no sólo a cada uno de nuestro pecado sino también de los pecados colectivos que en su historia haya podido cometer la iglesia y además esta iglesia en los escritos de don José vemos que presta atención especial en dos campos uno los jóvenes cuando habla de el futuro de la evangelización desde el corazón de Jesús y cuando habla de los objetivos de esta casa los jóvenes son una prioridad una prioridad que lleguen a vivir la amistad con Cristo y una experiencia profunda de oración que haga que vivan una vida cristiana que se convierta en testimonio de fe para todos los que le rodean y otra es cuidar tanto la espiritualidad como la comunión entre los sacerdotes él habla en su primer libro de 1978 en un capítulo sobre el sacerdote animador de una comunidad orante habla de la comunión del presbiterio y de la importancia de participar en los encuentros comunes y habla de la humilía la humilía como clave para la evangelización que tiene que proclamar permanentemente el amor de Cristo con estas claves misioneras de evangelizar una sociedad secularizada de una iglesia que vive la conversión ahora diría el Papa Francisco una conversión pastoral y misionera de la iglesia que se dedica a los jóvenes que anuncia a Cristo él va a desarrollar todos unos planes de pastoral que no ocupan el puesto de esta conferencia pero que sí que deberíamos recordar un eslogan que marcó los planes de pastoral de don José durante muchos trienios era de una fe sociológica a una fe personalizada y ahora vemos todo el trasfondo que tenía en su presentación del corazón de Jesús como centro de evangelización este paso de la fe sociológica que va a desaparecer a la fe personalizada que es la que va a quedar y luego la concreción de estos planes cuando hablamos de los grupos para un laicado adulto es decir una catequesis de renovación de la fe para los adultos de nuestras comunidades tenemos que agradecer que todavía hoy más de 25 años después en nuestros consejos parroquiales en nuestros equipos de catequistas en nuestras cáritas están los hombres y mujeres que renovaron su fe en esos grupos para un laicado adulto y cuando tenía el plan de hacer una pastoral juvenil desde la confirmación que no sólo fue planes y cartas de pastoral y una manera de trabajar sino incluso un libro que publicó en la editorial de las paulinas tenemos que agradecer algo también que ahora cuando vamos a los encuentros diocesanos y nos encontramos los sacerdotes o los técnicos de cáritas o los catequistas o los que responsables de justicia y paz pues ahora ya muy metiditos en años somos los jóvenes de aquella pastoral juvenil que dicen ¿para qué vale la pastoral juvenil? hombre, para formar adultos si quieres ¿a qué vale la pastoral juvenil? de una década mira años después en la diócesis o en los colegios los profesores ¿quiénes son los que fueron jóvenes entonces? y si fueron evangelizados y han seguido su vocación como adultos esa es la verificación entonces esta es la primera perspectiva la evangelización y la pastoral centrada en el corazón de Cristo y para eso el segundo punto que es una cristología completa que es algo que don José repite con insistencia una presentación completa del misterio de Cristo y de la persona de Jesús el mismo título que escoge para el primer libro el corazón de Jesús de Nazaret él explica en la introducción que está hecho con toda picardía para llamar la atención de unos y otros o para tirar de las orejas a unos y a otros porque él dice entonces 1978 a lo mejor ahora no pasa que unos cuando quieren hablar solo de Jesús de Nazaret y otros y en Jesús de Nazaret se ponen un poco malos y no hay que decir Jesucristo y al revés entonces era un debate teológico que se las trae entre el Jesús histórico o el Cristo de la fe y don José con toda intención publica este libro que se titula El corazón de Jesús de Nazaret con lo cual está hablando del corazón de Jesús que está hablando del Cristo glorioso resucitado está hablando de todo el recorrido histórico de Jesús de Nazaret y también termina el libro con unas reflexiones sobre el famoso caso Haskin los debates cristológicos que para entonces eran entre Haskin y el episcopado alemán y que después fueron a nivel universal en los años 80 y 90 en toda la cristología lo que don José quiere plantear es una experiencia completa de Jesús que tiene como centro el misterio pascual por eso el centro de este libro incluso el centro material en el reparto de los 12 capítulos es una meditación sobre el misterio pascual sobre el jueves santo y la última cena sobre el viernes santo y ahí recopila su sermón de las siete palabras y después sobre la experiencia de Jesús resucitado y cuando retoma el tema de las cartas pastorales vuelve a esta insistencia de que hay que cuidar con qué cristología estamos anunciando y predicando a Jesús en la carta de 1990 hay un capítulo que se titula la teología del corazón de Jesús merece una cristología actualizada en el que da algunas características de la cristología que se está haciendo después del concilio Vaticano II os voy a leer un poco los enunciados histórica y descendente soteriológica la salvación del reino presente en los signos y abierto a la plenitud de humilde servicio doxológica del misterio pascual o del paso eclesial y sinodal como acceso al conocimiento de Dios y a la autocomprensión del hombre como veis está planteando que la cristología tiene que ser tanto ascendente como descendente que es el debate que se tenía entonces centrada en la salvación en la esperanza del reino en la humildad de Cristo en el misterio pascual en la alabanza tiene que ser base de una iglesia sinodal que ya lo decía entonces y luego como un acceso a una comprensión de la persona porque había dicho el concilio vaticano segundo que el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del verbo encarnado y él mismo ejerce en sus escritos esta intención de hacer una eclesiología completa llama la atención en esa misma carta de 1990 que nos cuente el evangelio según San Juan y dice tenemos que entrar en el evangelio para comprender a Cristo y hace un resumen del capítulo desde el 1 al 15 de lo que dice de Cristo San Juan en cada uno de sus capítulos quiere descubrir que en el corazón de Jesús entramos en contacto con el conjunto de la Trinidad que en el corazón humano de Cristo nos revela el amor del Padre y del Espíritu Santo y nos dice que en eso sigue a San Juan Pablo II que había escrito dos grandes encíclicas Redentoróminis sobre el Hijo Dives en misericordia sobre el Padre yo me he quedado con las ganas de preguntarle a don José por qué no cita la del Espíritu Santo pero él dice supongo que porque el tema es la misericordia entonces es Redentoróminis Dives en misericordia los escritos a los que él se remite y luego habla de la necesidad de hacer una nueva antropología centrada en Cristo porque solo en Cristo nos entendemos a nosotros mismos y entendemos cuál es la vocación humana desde esta presentación completa del misterio de Cristo en la Cristología él propone superar la clave de las devociones es decir que don José ve dos obstáculos uno del que ya hemos hablado que es la secularización pero otro es la reducción devocional del cristianismo es decir reducir nuestra fe a prácticas rutinarias por muy tradicionales que sean él dice que nos centramos muchas veces en lo adjetivo de la devoción del corazón de Jesús y descuidamos lo sustantivo que es la mística del encuentro con Cristo por eso hay un capítulo en esa primera carta del año 90 que dice lo sustantivo y lo adjetivo en la devoción del corazón de Jesús es un tema que ya había tratado en los años 70 donde tiene un capítulo que es adoración y evangelización donde las prácticas de adoración eucarística ligadas tanto a la devoción al corazón de Jesús no las entiende como contrarias sino necesarias para un planteamiento de catequesis y de evangelización en una sociedad secularizada y cuando hizo en el congreso que hubo aquí en el año 75 una ponencia sobre la reconciliación y la devoción al corazón de Jesús su contenido es muy sorprendente porque uno cabría pensar que hablando de la reconciliación y el corazón de Jesús nos hablara del sacramento de la confesión y claro que lo hace porque habla del aspecto personal de la reconciliación pero él dice que el corazón de Jesús es una reconciliación universal y que esa experiencia de perdón que tenemos cada uno nos lleva a trabajar por la paz y por la reconciliación en nuestra sociedad algo que en el año 1975 cuando escribe esa ponencia el año en que todavía vivía Franco pero ya estaba en marcha el proceso de transición y se cerró la universidad de Valladolid y Don Luis era uno de los delegados que estaba metido en el follón de las luchas universitarias pues hablaba de la reconciliación que debía hacer el pueblo español en el proceso de transición que se avecinaba y de la necesidad de paz a nivel mundial siguiendo al papa de entonces Pablo VI que había dicho el desarrollo es el nuevo nombre de la paz por eso Don José trata de abrir nuestra mirada y que descubramos que el corazón de Jesús no es una devoción particular y entonces es que es una devoción particular pues yo lo aprendí en mi pueblo cuando era niño cuando nos explicaba Don Gregorio lo que era lo importante y lo que eran las devociones particulares luego la devoción particular como el propio nombre indica es que es a elegir que unos pueden tener una y otros pueden tener otra de hecho yo recuerdo mi pueblo que en el mes de junio se celebraba con toda solemnidad con exposición del santísimo todos los días la novena al corazón de Jesús y luego venía a coincidir por la fecha con la novena de San Antonio y cuando lo anunciaba y lo explicaba cada día la novena de San Antonio es una devoción particular porque había una señora que se llamaba Antonia y su hija Añuki que encargaba la novena bueno es una cosa particular de ellas pero lo del corazón de Jesús y adorar al santísimo esto no esto es de todos y luego hay que distinguir entonces entre lo fundamental y la parte particular de las devociones un ejemplo podía ser que es fundamental en nuestra fe confiar en la providencia divina Dios nos cuida y nos protege cada día y nosotros mediante la oración le ofrecemos nuestra vida y la ponemos en sus manos esto es fundamental en el Evangelio Jesús nos habla del Padre que cuida de nosotros más que de los pájaros del cielo y que nos viste a nosotros y nos cuida más que a las flores del campo ¿con qué devociones expresa esto? bueno pues uno que sea muy devoto del corazón de Jesús se pone un trapindashin con un corazón de Jesús precioso bendecido que se llama un detente el que es devoto de la Virgen del Carmen se pone un escapulario otro trozo de tela con la Virgen del Carmen bendecido los medos somos muy como San Vicente de Paul también y hemos tenido hijas de la caridad de la medalla vilagrosa de San Vicente de Paul ¿no? entonces claro te pones la medalla de la Virgen Milagrosa y Dios te protege lo fundamental es la providencia lo fundamental es la oración que Dios nos acompaña con qué devoción lo expresas eso es lo adjetivo eso es de tono menor que diría Don José o también con los actos de consagración Don José hace revisión de lo que significa la consagración al corazón de Jesús o al inmaculado corazón de María según se está haciendo entonces tanto por el Papa San Juan Pablo II como por el Padre Kohlberg responsable de los jesuitas y claro tenemos que caer en la cuenta de algo que fue el centro del Concilio Vaticano II todos estamos consagrados en el bautismo todos somos alter Cristus le preguntan a San Juan Pablo II al comienzo de esa primera entrevista que publicó que era cruzando el umbral de la esperanza a usted no le parece un poco raro finales del siglo XX decir que es vicario de Cristo y contesta San Juan Pablo II bueno yo soy de una iglesia donde todos los hombres y mujeres son alter Cristus o sea que si yo solo soy el vicario pues eso es la consagración que somos sacerdotes todos no solo los que estamos aquí que somos curas somos sacerdotes por el bautismo cada uno de nuestros actos de entrega a Dios es un acto sacerdotal de Cristo que está consagrando el mundo luego expresamos eso devocionalmente a través de otros actos de consagración entonces eso es la diferencia entre la devoción particular y lo central porque decía también la maestra de mi pueblo cuando no llevábamos los deberes a clase y contábamos cualquier excusa ¿no? decíamos es que tenía no sé qué y entonces decía no primero la obligación después la devoción quiere decir que hay algo central en el misterio de Cristo a lo que nos quiere llevar don José y en la vida cristiana que nace en el bautismo y se alimenta de la Eucaristía y luego expresiones devocionales más adjetivas de todo lo menor en las que eso se expresa y esta es su intuición él nunca critica las devociones que están ligadas al corazón de Jesús nunca las critica nunca las recomienda porque habla de lo adjetivo habla de superar las devociones pero no nos dice cuáles son el año pasado don Francisco Cerro cuando presentábamos este libro nos dio una buena explicación él tomó la palabra y dijo efectivamente para mí las devociones no son lo importante el corazón de Jesús es el viernes santo que del corazón abierto de Cristo se derrama el agua y la sangre la misericordia de Dios que transforma toda la historia precisamente la frase con la que empieza la carta de don Luis en la que nos convocaba el año pasado al jubileo del sagrado corazón de Jesús entonces el fin de todo este planteamiento es un cristianismo contemplativo todos los cristianos viviendo la vocación a ser contemplativos a ser místicos y a vivir la santidad cada uno en su estado de vida todo lo que hemos ido diciendo los tres puntos anteriores el centro de la evangelización el misterio completo de Cristo la superación de las devociones yendo más allá a su significado más profundo quieren proponer un cristianismo místico y que se cultive una profunda espiritualidad contemplativa en cada uno de los miembros de la diócesis y que esa profunda espiritualidad contemplativa sea el centro de la propuesta de pastoral juvenil que haga nuestra diócesis por eso en su primer libro dedica mucho tiempo a explicar cómo entiende él lo que llama la espiritualidad del futuro una espiritualidad que vive el misterio de Cristo como el siervo de Yahvé que se expresa especialmente en las bienaventuranzas en una intensa vida personal y en una fuerte vida comunitaria en la perspectiva del servicio al reino de Dios son unas páginas que podíamos leer en paralelo con la carta apostólica Gaudetes e Sultate del Papa Francisco donde habla de la vocación universal a la santidad centrada también en la vivencia de las bienaventuranzas y cuando habla de una meditación para nuestro tiempo y el corazón de Jesús y la vida de oración nos está hablando de la humildad de la conversión de la vida comunitaria de la amistad con Cristo como el centro de la vida de todo cristiano y tiene también otro capítulo sobre cómo la enfermedad y la muerte son ocasiones privilegiadas para profundizar en esta vivencia del misterio de Cristo por eso si estos cuatro puntos tuviera que elegir una palabra de las que escribe don José para resumirlos esta palabra sería la palabra amistad cuando nos habla del corazón de Jesús nos habla de la evangelización nos dice que el centro de nuestra vida y del mensaje que tenemos que llevar a nuestra sociedad es vivir y proponer la amistad de Jesús esa amistad con Jesús es el resumen de toda su propuesta bueno hasta aquí este primer punto las claves de esta teología pastoral o de esta espiritualidad de don José vamos a entrar en el segundo que es centrarnos en las tres cartas pastorales que hace de entorno a la fundación de esta casa y que tienen un contexto que es la preparación del gran jubileo del año 2000 Juan Pablo II había llamado desde 20 años antes en el país más pobre de la tierra que era entonces Haití a una nueva evangelización nueva en su ardor nueva en sus métodos nueva en sus expresiones como preparación al gran jubileo del año 2000 un jubileo que tenía dos etapas del 82 al 92 especialmente el jubileo de la evangelización de América y hacia el año 2000 los 2000 años de la encarnación de Cristo entonces la propuesta de don José es que el misterio de Cristo sea el eje de la vida y de la misión de la iglesia esta es la intuición que él trajo cuando llegó a Valladolid en los años 70 porque son escritos de los años 70 nada más llegar cuando ya en esa semana de pastoral que es unos meses después de tomar el posesión como obispo empieza a hablar de este papel del corazón de Jesús en la evangelización es un momento en el que él piensa que el futuro de nuestra ciudad secularizada como el resto de Occidente tiene algo providencial para guiar la evangelización que es que en esta ciudad el padre Bernardo de ellos recibió la gran promesa reinaré en España y aquí tenemos el santuario nacional de la gran promesa como un centro para la evangelización y que esa devoción al corazón de Jesús entendida como hemos explicado hasta ahora como la centralidad de la amistad con Cristo en la vivencia y en el anuncio de la fe va a ser la clave para la evangelización de nuestra ciudad y en torno a esa va haciendo la renovación de nuestra diócesis siendo lo que dice en la carta pastoral de esta quincena don Luis nuestro obispo del concilio vaticano segundo el que va a hacer la renovación pastoral de nuestra iglesia aplicando las enseñanzas del concilio o reconociendo lo que nos decía don Ricardo nuestro anterior arzobispo el carácter carismático que tiene la ciudad de Valladolid en cuanto que se fue la ciudad elegida para la promesa al corazón de Jesús y que este carisma que tiene la ciudad y por tanto la diócesis debe inspirar toda la vida de nuestra diócesis tendríamos que decir y más en aquel contexto del año 75 en el que podemos decir todavía vivía Franco no había terminado el tiempo de la dictadura que es una lectura muy fiel a la historia de lo que en esta casa vivió el beato Bernardo de Hoyos que era una promesa misionera porque cuando en pleno siglo XVIII él sueña con que la devoción al corazón de Jesús se venere en España y en todos sus territorios de ultramar como está ocurriendo en Francia él recibe una promesa misionera reinar en España significa que esta devoción va a ser anunciada y acogida y vivida en España como en otros lugares muy lejos del discurso nacionalista y la lectura política e ideológica que a partir de la restauración borbónica del siglo XIX va a tener esta promesa entonces cuando don José dice esta promesa al padre Bernardo de Hoyos es clave para una evangelización está recuperando el carácter misionero que en su origen histórico tuvo la promesa y él va a proponer crear el centro de espiritualidad como un lugar donde se dinamice toda esta pastoral centrada en el anuncio de Cristo por eso en la primera carta pastoral de 1990 presenta lo que va a ser esta casa en torno a ocho objetivos bueno ocho objetivos que desde el punto de vista del género literario para nada son objetivos operativos cada uno son varias páginas que desarrolla ampliamente ¿no? pero bueno estos objetivos os voy a resumir más o menos los enunciados ¿no? primero que salgo unido al santuario para promover la verdadera devoción al corazón de Jesús el segundo que el objetivo principal es ayudar a profundizar la vida cristiana desde la vida interior en una comunión afectuosa con Jesús y dóciles al Espíritu Santo que sea una escuela de sencillez evangélica el tercero crear en esta casa un clima de profunda vida interior según las bienaventuranzas y el mandamiento nuevo como seguimiento o imitación de Cristo el cuarto acoger a todos superando las parcialidades ideológicas desde la común llamada la santidad el quinto la acogida el acompañamiento la oración y el descanso para los jóvenes el sexto el servicio a la comunidad eclesial según los objetivos apostólicos de los planes diocesanos y a todas las personas que la forman sacerdotes religiosos y laicos el séptimo una identidad diocesana abierta a las peregrinaciones de la iglesia universal superando un lenguaje particular e ideologizado que atraiga solo a ciertos grupos de personas ya convencidas o en sintonía con esa clase de mensajes que se destaque el carácter universal de la promesa aquí acontecida y el octavo que convoque a todos sin hacer distinción para ofrecer el agua que emana de las fuentes del Salvador pero teniendo en cuenta que transcurren por las entrañas de esta tierra para compartir los frutos apostólicos con otras iglesias todos estos objetivos podríamos resumirlo como decimos en catequesis de los mandamientos que se resumen en dos uno es la vida interior y la santidad cultivada en los adultos y los jóvenes y la comunión eclesial sin particularismos es decir que no sea la casa de una determinada presentación de una devoción o de una ideología pastoral sino el lugar de encuentro de todos los dinamismos y maneras de pensar y de vivir la fe que tiene nuestra diócesis y la iglesia con esta carta pastoral inicia el funcionamiento de la casa yo quería subrayar de todas las frases que he leído lo de la sencillez evangélica porque nada más irse los escoceses sin hacer obras tal cual habían dejado la casa Paco Cerro con un grupillo de laicos empieza a que la casa funcione incluso durante las obras cuando está todo patas arriba y no se puede entrar aprovechando la capilla de la congregación y su sacristía sigue funcionando el centro de espiritualidad en una precariedad propia de la pobreza evangélica hasta que se inaugura en el año 1994 y eso es lo que estamos celebrando hoy de lo que se cumple 30 años don José escribe su segunda carta pastoral esta segunda carta pastoral dedicada ya más directamente al modo de organizar el centro de espiritualidad según los objetivos que había planteado y básicamente tiene dos ideas la primera es que va a ser un centro de renovación de la iglesia según el Vaticano II y su eclesiología de comunión en el lenguaje de otras diócesis hermanas estaríamos ante lo que se llama la casa de la iglesia que es el lugar donde se encuentran todos los dinamismos diocesanos donde se dan los retiros los encuentros de formación donde se puede encontrar el lugar de descanso de oración de formación de todos los que están participando en la vida y misión de la iglesia y la siguiente clave es la necesidad de sabiduría en su análisis de la secularización don José insiste en que se ha impuesto una razón práctica pragmática en la que la sabiduría del sentido de las cosas el sentido profundo de la vida humana se está perdiendo y que para los cristianos esa sabiduría es una persona que es la persona del mismo Cristo y que el corazón de Jesús es fuente de esa sabiduría que necesita nuestra sociedad materialista y además una sorpresa porque en esta nueva carta pastoral se amplía el nombre de la casa ya no va a ser solo casa centro de espiritualidad sino que se añade de formación teológico pastoral del corazón de Jesús como una apuesta sinodal digamos de la asamblea diocesana que se está celebrando y en la que la llamada a la formación de los cristianos a la creación de escuelas de catequistas y de caridad a extenderlas por los arciprestazgos fue una llamada muy grande en resumen esta casa va a ser un lugar para una evangelización intensiva habla don José de procesos duraderos de los que surjan verdaderos discípulos de Jesús y propone dividir la casa en tres secciones la primera sección dedicada a la espiritualidad que está dedicada a Cristo que en latín se llama Dei Sapiencia porque el mismo Cristo es la sabiduría de Dios otra dedicada a la formación teológica pastoral y dedicada a la Virgen María que es Sedes Sapiencia eso lo decimos en las letanías ¿no? era la sabiduría y otra dedicada especialmente a la formación y promoción de las vocaciones sacerdotales que se llama Pastores Davo Bobis y que en aquel momento se pone en marcha para que los seminaristas que están haciendo el año de pastoral además de vivir en San Pascual y en la Sagrada Familia pues haya también un grupo de ellos viviendo aquí en la casa con don Francisco Cerro y tiene un último capítulo que se dedica a la unidad de dirección y a las condiciones de funcionamiento del centro donde habla sobre todo de que sea armónicamente relacionado con toda la pastoral diosesana y menciona la fraternidad seglar en el corazón de Cristo de reciente fundación que fue la comunidad de laicas consagradas que atendía en la casa en esos primeros momentos y ya la tercera carta pastoral y con esto terminamos habla del camino recorrido en el horizonte de la evangelización del tercer milenio si recordáis el gran jubileo del año 2000 que terminó el 6 de enero del año 2001 ese día Juan Pablo II publicó un documento que ha sido como el plan de pastoral de la iglesia para las décadas siguientes hasta que llegó Francisco con la Evangelii Gaudium que es nuevo milenio ineunte antes de ese documento don José con una intención similar escribe esta carta el corazón de Jesús en la pastoral de la iglesia del año 2000 con el cual serán las claves para evangelizar en el tiempo del milenio que entra después de haber terminado el jubileo del año 2000 y de haber puesto en práctica nuestra diócesis las claves que nos dio la asamblea diocesana de los años 1994 y 1995 y de nuevo vuelve a insistir en el papel que juega el corazón de Jesús en esta nueva orientación pastoral habla de él sobre todo de la fuente de la que emana el amor del Padre en el corazón humano de Cristo por la amistad con él nos encontramos con todo el amor del Padre y el don del Espíritu Santo que nos da la Trinidad habla con él habla ahí también de que toda la humanidad tiene un anhelo en sus corazones de encontrarse con este amor infinito aún sin saberlo todavía habla de la vida de la iglesia que proclama y celebra este amor del corazón de Cristo en la Eucaristía y en el Sacramento de la Reconciliación habla del misterio de la Encarnación en la que Cristo es parte de la historia de la humanidad y está unido misteriosamente a cada persona y habla de una evangelización que tiene que repetir ese acompañamiento de Jesús a los discípulos de Maús que puede caer en dos tentaciones ser una evangelización ideológica o quedarse en lo emocional sin el encuentro verdadero con la carne de Cristo en el corazón de Jesús pues hasta aquí he querido resumir lo que don José nos explica sobre la devoción al corazón de Jesús sobre la centralidad de la amistad con él sobre los objetivos de esta casa y como conclusión podíamos decir esta frase no perdamos la senda porque el camino son sus huellas la propuesta es la amistad con Jesús y ser verdaderos discípulos verdaderos seguidores de él porque en el corazón de Jesús nos encontramos con la fuente de nuestra vida nueva de nuestra evangelización que es el amor del Padre y la amistad con Jesús es el centro de la vida cristiana y la amistad con Jesús es lo que proponemos cuando evangelizamos y cuando iniciamos en la fe a nuevos creyentes muchas gracias Ramón por tu trabajo tu exposición dejamos la palabra a don Luis yo insisto en el agradecimiento a José Ramón por haber puesto delante de nosotros la figura de don José y sobre todo su relación con el corazón de Jesús como centro de una propuesta de evangelización de comunión y de ofrecer el amor misericordioso como gran misión de la Iglesia y acogida especialmente en nuestra diócesis en la diócesis vallisoletana por todo lo que significa y en esta casa a la que has dedicado también desde las propias reflexiones y directrices de don José su significado yo al escucharlo pues lo recibo recibo lo que has dicho y al refrescar estos textos que también con motivo del año jubilar a lo largo de este curso pasado pues he podido también releer como una responsabilidad en el sentido de como obispo seguir tratando de impulsar lo que significa este don don de todos Jesucristo y su corazón y don de nuestra Iglesia don de esta casa al mismo tiempo que acojo esta responsabilidad miro al lado te miro a ti Jesús como actual rector del santuario y director de este centro de espiritualidad para refrescar toda esta propuesta de don José y poder así vivir la vocación a la que está llamada esta casa en perfecta comunión con el santuario el año jubilar desde el principio y también en su final ha mirado hacia el futuro has hablado has hecho referencias explícitas al año 2000 como ese gran número redondo de celebrar la encarnación del Señor y ahora tenemos delante el año 2025 25 años después la Iglesia vuelve a convocar un año santo para celebrar que el Hijo de Dios ha tomado nuestra propia carne y que por tanto tiene un corazón humano y divino un corazón humano que nos ama con un corazón divino un amor divino que se encarna en un corazón humano y desde ahí yo creo que nos ofrece una clave imprescindible para la vida cristiana y además en el horizonte de 2033 para celebrar los 2000 años del Viernes Santo los 2000 años de la resurrección del Señor en un acontecimiento que por ser eterno podemos acogerle en cada momento de nuestras vidas y del tiempo pero que no cabe duda los humanos necesitamos de estas ayudas de los aniversarios como de hecho estamos haciendo hoy mismo para que refrescándonos las cosas sintamos un deseo grande de caminar hacia adelante esta referencia que tú has citado que yo he hecho en la carta pastoral publicada en la revista en esta quincena don José y el concilio Vaticano II yo creo que es así don José llega a Valladolid en 1975 año de Evangelio y Nunciandi por otra parte y después de que la diócesis había vivido un tiempo con el fin del pontificado de un obispo con la llegada de otro que pudo vivir poco tiempo por sus propios problemas de salud que le llevaron a la muerte en poco tiempo don José García Goldaraz el obispo en tiempos del concilio don Félix Romero Mejíbar que puede estar aquí poco tiempo y es entonces la llegada de don José cuando trata de que esta diócesis acoja e impulse el concilio es verdad que ya después de diez años en el que se habían removido mucho las aguas la asamblea conjunta las diversas maneras de acoger el concilio que han provocado en la vida de la iglesia además del entusiasmo de tratar de vivir este misterio de comunión para la misión que es la iglesia también las tentaciones ideológicas en la acogida del propio concilio la iglesia se encuentra ahora viviendo un sínodo que tiene también como principal objetivo más allá de otros comentarios de avivar la comunión misionera de avivar también la iglesia que el Señor acompaña desde el concilio Vaticano II y en ese sentido yo creo que hay una oportunidad de mirar hacia adelante mañana el Papa Francisco va a publicar un documento sobre el corazón de Jesús va a hacer pública una carta quizás sea exhortación apostólica en el que va a poner también de nuevo en el centro de la vida de la iglesia y de este momento misionero la centralidad de Jesucristo y hablando de la centralidad de Jesucristo la centralidad de su corazón misericordioso por eso también es un buen momento en el que el aniversario de los 30 años que se produce mañana también sea con la oportunidad de acoger en la iglesia una publicación del actual Papa sobre el corazón de Jesús termino citando a dos personas una ausente pero repetidamente citada y una presente la ausente es don Francisco Cerro yo he estado con él estos dos últimos días le habíamos invitado a venir previamente él en alguna otra actividad de las que haremos en este curso vendrá también para subrayar el camino del centro de espiritualidad pero me ha pedido explícitamente que os transmitiera un saludo en este día cosa que hago con mucho agrado por parte de don Francisco Cerro y lo que él vivió que tú has recordado en la precariedad de un lugar en obras y también la presencia de Manuel Sánchez Monge obispo emérito de Santander me sirve no para citar a Santander sino para citar a Fuentes de Nava es decir un pueblo de Palencia un pueblo de la iglesia en Castilla porque una de las cosas de este deseo de vivir la comunión de la iglesia que don José Delicado impulsó mucho fue la comunión entre las iglesias cercanas la iglesia en Castilla la región del Duero la iglesia samaritana la fundación las edades del hombre los encuentros de Villa García el abrir además la puerta y me permito otra cita a un sacerdote de Salamanca Marcelino Legido con el que don José Delicado tuvo una estrecha amistad personal y espiritual podríamos decir y que también tanto tiene que ver en este deseo vivido quizás de manera profética y lo mismo hablando tanto en los resultados de la propia acción pastoral de don José como en la vida de Marcelino pues con fragilidad en los resultados pero al mismo tiempo con una siembra que nosotros pedimos al Señor que nos haga capaces de favorecer que lo sembrado fructifique que este próximo año santo que la carta del Papa de mañana y que este recuerdo agradecido a don José Delicado y la presencia en la diócesis del santuario y del centro de espiritualidad haga que de verdad siendo la diócesis del corazón de Jesús vivamos una pasión por anunciar a Jesucristo y por vivir la comunión para la misión muchas gracias José Ramón de nuevo y gracias a esta casa también por haber propiciado esta celebración bueno pues no somos de cosas grandilocuentes como podéis ver porque somos creo que buenos discípulos de los que nos han precedido y nos han enseñado estas cosas hacerlas así pero bueno es sobre todo el afecto y como decía don Luis el agradecimiento a la persona de don José Delicado Baeza que como a él también le gustó llevar una vida muy escondida no sé si me imagino que estará agradecido desde el cielo por esta memoria que hacemos de su vida sacerdotal bueno pues un pequeño gesto de cariño no de otra cosa pues como todos en nuestras casas tenemos fotos de las personas que queremos bueno pues aquí hemos querido poner también una foto una imagen de don José ahora la vamos a descubrir con estas cosas tan oficiales que les gustan en la vida pública bueno pues es un gesto sencillo de poder tener una foto de familia de don José en esta casa que siendo obispo promovió propició y que él tuvo la gracia la providencia de inaugurar junto con los obispos entonces de todo Castilla y León que se hicieron presentes aquel día como un signo de la iglesia que peregrina en Castilla y la presencia del nuncio de su santidad en España entonces era Monseñor Mario Tagliaferri bueno así lo hemos hecho constar en la pequeña crónica que hay debajo de la foto una foto que hemos descubierto pues eso revolviendo en el baúl de los recuerdos del arzobispado y aquí está Juan Carlos Álvarez que nos ha ayudado ya sabéis que cuando se remueve la casa se encuentra mucho polvo y mucha suciedad bueno pues a veces también hay que agradecer el trabajo que se ha hecho que también han estado José Ramón Peláez y José Manuel Carracedo otro sacerdote han estado ordenando el archivo personal de don José y hemos encontrado algunas cosas que en otro momento quizás una actividad que dejaremos para este año un poco más adelante daremos a conocer algunas de las cosas que hemos descubierto en el archivo personal de don José entre ellas pues esta foto que hemos plasmado de una manera muy moderna no en papel sino en aluminio bueno pues también le da un un carácter antiguo y nuevo como suelen ser las cosas que dice Jesús en el Evangelio que el verdadero escriba es aquel que sabe sacar del baúl lo antiguo y lo nuevo bueno a mí me resultó cuando vi la foto me resultó agradable en el sentido que es una foto de un don José joven de joven obispo que quizás no recordamos esa imagen recordamos por las de los últimos años está sentado en su escritorio en su casa y leyendo esa imagen que transmitía don José siempre de serenidad bueno pues es lo que hemos querido recoger en esta foto que nos hemos encontrado en las de su archivo personal esta imagen de don José un hombre estudioso que lo reflejan siempre sus escritos en la serenidad de su casa y recordando este don José obispo joven que llegó a Valladolid y que pudo ir desarrollando todo esto que llevaba en su corazón este culto al sagrado corazón de Jesús y que esta casa es quizás el signo más evidente los frutos pues los vamos viendo en la vida personal y en la vida de la iglesia así que muchas gracias por vuestra asistencia vamos a acercarnos ahora para que podamos ver esta imagen que hemos querido colocar como una imagen de familia en esta casa en el recuerdo y agradecido a la figura de don José de Ligado Baeza y después pasamos al santuario para celebrar la Eucaristía de esta tarde y hacerla también en agradecimiento a Dios y para que lo que decimos con las palabras pues se realice en el sacramento muchas gracias por el trabajo que ha hecho don José Ramón Peláez la presencia de nuestro obispo don Luis y sin más nos acercamos ahí a la entrada para que podamos descubrir esta foto muchas gracias 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 Gracias. Gracias. Gracias.